Bien, pasemos a otro tema para mostrarles a continuación la siguiente nota, porque un padre de familia denunció que contrabandistas utilizaron la cédula de identidad robada de su hijo para cometer delitos aduaneros. El robo de la cédula de identidad se dio hace tres años, cuando la víctima y sus amigos fueron interceptados por delincuentes que le sustrajeron sus billeteras y celulares. Tras lo ocurrido y dos años después, el afectado fue notificado desde la aduana por estar involucrado en el ingreso de telas de contrabando al país. El caso se aperturó en la ciudad de Oruro y aparentemente los delincuentes utilizaron su cédula de identidad para cometer este delito. Han utilizado muy mal el carnet de mi hijo para fines de aduana, para traer muchas telas de contrabando y ahí figura el carnet de mi hijo. Ante este hecho, el joven se ha personado a oficinas de la aduana de Oruro y presentó un memorial informando sobre la sustracción de su cédula de identidad y la denuncia que habría hecho en la fuerza anticrimen notificando esa situación. Y la señorita secretaria a la que nos ha recibido le ha dicho, bueno está bien toda esta situación, ya no se les va nuevamente a notificar, ya están dando todo lo que ha sucedido. Yo creo que con esto ya basta, dijo ella, pero es tarde que nuevamente ha venido. Fue hace unos días que nuevamente citaron al afectado por el mismo delito aduanero, sin embargo hoy no se explica por qué motivo sigue involucrado en un hecho en el cual no tuvo ninguna participación. En este año también nuevamente nos vuelven a citar, no sé qué vamos a hacer con esta situación porque el que queda perjudicado es mi hijo y otras personas que se han hecho robar también el carnet deben estar igual pasando esta vía crucis. La familia hoy pide que las autoridades tomen en cuenta su denuncia, ya que en este caso el uso ilegal de la cédula del afectado ha generado este problema que los tiene preocupados, porque un inocente sería juzgado por un delito que no cometió. Y justamente para hablar sobre este tema estamos con Mario Esteban Gutiérrez Flores y es la víctima. Él perdió su carnet el 22 de junio del 2014. Bienvenido Mario Esteban. Cuéntanos por favor en qué circunstancia fue que tú perdiste este carnet de identidad. Buenos días Fabiola, muchas gracias por el espacio. Bueno yo el 22 de junio del 2014 me estaba recogiendo de una fiesta de un amigo en donde estábamos por la avenida Bautista y nos intercepta dos policías en una moto. Entonces este policía nos dice que habían sido asaltados unas personas más abajo y que estaban buscando a los que han delinquido. Entonces ellos nos agarran a nosotros y nos ponen a la pared y nos comienzan a revisar toda nuestra documentación y nos comienzan a sacar nuestras cosas. Estos policías nos sacaron todo, me sacaron la billetera, me sacaron mi celular, me sacaron mis llaves, me sacaron todo. Entonces estos policías se echan a la fuga y entonces yo quería alcanzarlos, no pude alcanzarlos. Es decir, les robaron. Exactamente, nos robaron e incluso la moto no tenía tampoco placa, no tenía placa. Entonces los policías tampoco tenían sus gafetes, no tenían ni apellidos, nada, estaban con chalecos negros también. Y entonces estos dos policías se escapan. Entonces yo voy a notificar eso a la FECSE, pongo mi denuncia. Y lo que pasa es que después de dos años, en el 2016 me notifican, me llega a mi casa, me llega una notificación indicando que habían agarrado contrabando en la ciudad de Oruro, traiendo unas telas. Entonces este caso a mí me sorprende porque yo nunca he tenido alguna relación con traer, importar o exportar mercadería. Entonces yo, preocupado por este caso, saco mi denuncia de la FECSE, voy a sacar todos los datos y hago llegar un memorial a la ciudad de Oruro. He tenido que viajar. Sí, he tenido que viajar a Oruro, incluso me falté de mi trabajo y tuve que ir a Oruro y en Oruro me recibe, bueno, la secretaria en abajo, la que recibe los trámites, me dice que es muy fácil hacer los trámites de la aduana. Que cualquier persona puede registrarse vía internet y pedir que está trayendo tantas cosas y todo eso. Y esa persona, entonces, los de la aduana no están haciendo bien el trabajo. A ver, en el 2016, bueno, ya tú te presentas en Oruro con la denuncia interpuesta ante la FECSE de lucha contra el crimen, justamente por la pérdida, por el robo en realidad de tu carnet de identidad y otras pertenencias. Llegas hasta Oruro y qué es lo que te dicen en Oruro. Bueno, en Oruro, por eso te digo, me dicen que se va a solucionar el problema, que hay varios casos, como el mío, que han hecho perder sus carretes y que igual han traído contrabando y que así. Que no te preocupes por eso. Que no me preocupe por eso, que ellos van a, vamos a ver qué hacemos, que cualquier cosa nosotros le vamos a notificar a usted, le vamos a llamar, le vamos a avisar, me dijeron. Es decir, pasas todo el 2016 tranquilo, después de realizar esa notificación de ir hasta la central de Oruro, no es cierto, la central aduanera de Oruro, para decirles y explicarles lo que te sucedió. Es más, ¿me puedes mostrar este documento? Este es el documento con el que habían tramitado ellos, en donde figura la fotocopia de mi carnet, pero en la parte de la firma está borrada, no hay firma. Y eso es algo que la aduana debería haber controlado en el momento de hacer el trámite, de que tenga una firma o por lo menos tener alguna sospecha de que el documento es falsificado. Muy bien, después del 2016, nuevamente en el 2017, ahora, ¿te notifican? Me vuelven a notificar en agosto, me vuelven a notificar, indicándome ya que el caso había seguido avanzando por abajo, o sea, que no me notificaban a mí, pero que seguía avanzando el caso. Entonces, ya esta vez ya me llegó una vista de cargo. Entonces, ahí donde figura todo el monto de las telas, todo el detalle de las telas, y cuánto ha sido el monto, que en realidad es el total, y el monto que yo debería pagar a la aduana, que son 53 mil bolivianos. A ver, María Esteban, ¿volviste a explicarles lo que te sucedió? Bueno, esto pasó recién, entonces, yo ayer, el día de ayer, fuimos a la aduana, entonces nos indicaron que, o sea, yo también aparte dejé un memorial aquí en la ciudad de La Paz, en la aduana nacional. Entonces, este caso, no sé si es que lo han tomado en serio o lo han archivado, porque no me tienen una respuesta. Incluso ayer fui voz y no tenían, no sabían qué caso es, estaban llamando, no les contestaban, y al final le han contestado y me dijeron que tengo que hacer una nota indicando que se derribe a la ciudad de La Paz, a la presidenta ejecutiva de la aduana nacional, para que se pueda solucionar el caso. O sea, que recién lo van a solucionar, cosa que el año pasado ya deberían haberlo hecho, por lo menos haber leído el memorial, o visto, o hacerme, o notificarme alguna cosa, ¿no? En el momento de que tú presentas justamente esta, lo que te sucedió, esta denuncia, ante Oruro, ¿no es cierto?, de la central de Oruro, aduanera, ¿tú tienes algún documento que te respalde donde dicen que sí fue recibida? Tengo el recibido del memorial, aquí justamente traigo aquí el memorial, este es el memorial en el que tengo la recepción de la aduana nacional de aquí de La Paz, y también tengo la de Oruro, esto yo lo he presentado en fechas de noviembre, el 14 de noviembre yo fui a Oruro a presentar estos papeles. Muy bien. Bueno, Mario Esteban Gutiérrez Flores es una víctima más de aquellos robos que se realizan de billeteras, de carteras, donde tienen documentos importantes como la cédula de identidad. Tenga mucho cuidado al momento de extraviar, es por eso que en determinado momento la policía ha sido bastante clara que usted pueda denunciar en el momento que se extravió su carnet de identidad, así como lo hizo Mario Esteban Gutiérrez, que él puso la denuncia para que tenga un respaldo y de esta manera no se puedan cometer otros ilícitos justamente con su documento de identidad. Estaremos haciendo seguimiento a tu caso, Mario Esteban Gutiérrez, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes por el espacio y el tiempo que me están dando en televisión, muchas gracias Fabiola. Ok, muchísimas gracias y nosotros inmediatamente tenemos más con consejos importantes, Mary Jane.